¡Aplausos! 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 Es el reloj vital que nos separa. Es el reloj vital del corazón. Es el reloj vital que siempre marca. Ganas que devora sin demora la razón. Ganas que devora sin demora la canción. Ganas que devora a la abusadora lo que pasa entre tú y yo. Es el reloj vital que nos separa. 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 Es el relojita que no se para, es el relojita que no se para